Pues primero, ver series, películas donde la gente habla, entre ellos, y pues ver lo que ellos están diciendo. Y siempre estar apuntando, siempre estar estudiando activamente, no solo pasivamente. Y también en YouTube siempre vas a encontrar diálogos reales, hay libros así, entonces claro, siempre es mejor así. Como aplicarlo a la gramática. Tengo aquí una pregunta, ¿cuánto tiempo debo dedicar a practicar las conversaciones? Yo diría un 50%, ¿sí? Porque eso es importante, y eso como que es tu summary de todo, del entender, de hablar, reaccionar, pronunciar, saber vocabulario, es todo, es nuestro resultado, es lo que uno puede hacer. Entonces, si yo todavía no hablo fluido el chino, estoy haciendo algo mal, ya, y tengo que más comunicar con chinos quizá, ya, ustedes con rusos. ¿En qué países se habla ruso? Bueno, hay rusos en todo el mundo, claro, en Rusia, en los países de la Unión Soviética se habla mucho. Bueno, países como Serbia, y donde se hablan, son eslavos, ahí todo es muy parecido. ¿Cómo trabajo la pronunciación? Porque igual en español me sirve mucho, porque muchos rusos, y hablan muchos canales de las rusas hablando por ahí, y no quiero decir nada malo porque son muy buenas también, y ta, 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 ta. Pero es que muy pocas de ellas, o de ellos, me gustan como hablan. De verdad, o sea, no, como que necesito que practiquen más y hablen más como ustedes, como que siempre, al menos la manera latinoamericana, no, como que no me parece bien, parece muy rusa. Igual cada uno tiene el acento, pero es que hay, ¿saben? Hay inferencia cuando es parecido o no es parecido. Y me alegro que sea útil para ustedes, para vosotros. Sí, la pronunciación es distinta a la escritura, lo siento. Es que ahora que estoy enseñando ruso, hoy tenía que escribir algo, fui a arreglar una registración de un extranjero acá, y tenía que escribir a mano. Y como que, y tenía ganas de escribir cómo hablo, porque por ejemplo la palabra siempre, digo всегда, y se escribe con v, pero... Se pronuncia como всегда, con f, y yo casi escribo f, ¿sí? Casi escribo f. Varía mucho el idioma ruso en tu país. Varía, varía, lo escribiste mal. Bueno, hay un par de acentos, ya había comentado esto hace una semana creo, pero bueno, hay acentos un poco marcados, pero no es lo mismo. No es lo mismo que en español. En español tienen unos idiomas muy, muy distintos. Pero en el caso de ruso no es, aunque estés al lado de Japón o al lado de China, siempre será el mismo ruso y... Sí. A ver, la gente, me están preguntando si yo soy zurda, pero yo no soy zurda, solo es la cámara que nos hace, fui, que cambia la dirección del video, Dios mío, no pasa nada. Yo escribo con mi mano derecha. Y sí, hay acentos, pero no hay tantos, ya un poco a veces la gente marca la O, como en mi ciudadatal, un poco más al norte de Moscú. Y pronunciamos como costroma, mi ciudadatal, sí, un poco más con O. Ok, ok, gracias, sí, me alegro que les haya gustado. Ya, y en Moscú y al sur se habla más con A, ya, porque las O's no... Ya, pronunciamos O solo si tiene el acento, como AKNO, se escribe con dos O, pero es AKNO, porque el acento está en la segunda letra, O AKNO, la ventana. Ya, y la primera es más A. Entonces, en Moscú se diría AKNO, Máskva, más así. Hacemos bromas de esto también. Sí, a ver, voy a preparar la segunda letra, miña, 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 se llama Pabla. Sí, en vez de Pablo, miren, su profesor, su profesor ruso lo llamaba Pabla. ¿Por qué lo llamaba Pabla? Sí, porque para nosotros, pues el acento tiene la A, Pablo, entonces a la manera rusa yo diría Pablo. Un poco, un poco, o sea, no es una A, no es Pabla, pero Pablo, algo en promedio. Sí, the word Nogi goes full leg and feet are the same type, da. Bueno, gracias por su atención. Ya nos vemos en 12 minutos, ya he hablado por 8 minutos más. Sí, los espero a todos, por favor, en la cuenta de Ruso con Kachahura. Chau, chau. Chau, chau. Música Gracias por ver el video.